La Junta de Infracciones de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica realizó una profunda investigación sobre el accidente. Se interrogó a los directores de la empresa, a pilotos y ex-pilotos de Airclass, a testigos, a funcionarios del aeropuerto, a inspectores de aviación civil y a los encargados del mantenimiento de los aviones. La investigación concluyó que existen irregularidades que ameritan graves sanciones para la empresa, para los pilotos actuales de la compañía, para dos inspectores civiles de la dinasia encargados de controlar a Airclass y para mecánicos de los talleres que realizaban el mantenimiento de los aviones. Según supo subrayado, la empresa Airclass ya fue notificada de las sanciones. Asimismo, los investigadores notificaron de multas económicas para pilotos de Airclass que incumplían con el reglamento aeronáutico. Además, se decidió aplicar multas para talleres aeronáuticos que debían realizar el correcto mantenimiento de los aviones, entre ellos el que se estrelló, y se ordenaron sumarios administrativos para dos inspectores civiles de la aviación encargados de controlar a la empresa. Todos los implicados tienen 10 días para hacer sus descargos. Posteriormente, las sanciones quedarán firmes y el expediente será enviado a la justicia penal. El expediente será enviado a la justicia penal. El expediente será enviado a la justicia penal. Gracias por ver el video.